Pastorcita Pastorcita perdió sus ovejas, y quién sabe por dónde andarán. No te enfades, que oyeron tus quejas, y ellas mismas bien pronto vendrán. Y no vendrán solas, que traerán sus colas, y ovejas y colas gran fiesta darán. Pastorcita se queda dormida, y soñando las oye balar. Se despierta, y las llama enseguida, y engañada, se tiende a llorar. No llores, pastora, que niña que llora, bien pronto la oímos reír y cantar. Levantóse contenta, esperando que ha de verlas bien presto quizás, y las vio, mas dio un grito, observando que dejaron las colas detrás. ¡Ay, mis ovejitas! ¡Pobres raboncitas! ¿Dónde están mis colas? ¿No las veré más? Pero andando con todo el rebaño, otro grito, una tarde soltó, cuando un gajo de un viejo castaño cargadito de colas halló, secándose al viento, dos, tres, hasta ciento. Allí, unas tras otras, colgadas, las vio. Dio un suspiro. Y un golpe en la frente, y ensayó cuanto pudo inventar. Miel, costura, variado ingrediente, para tanto robón remendar. Buscó la colita de cada ovejita, y al verlas como antes, se puso a bailar. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ala, la, 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 la!